No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma de la vivana. Nos iremos por el mundo sembrando una chacarera, con boinita para acompañar. No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma de la vivana. No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma de la vivana. No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma de la vivana. No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma de la vivana. No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma. No sé qué tiene mi voz, que suena tan ejemplada, como si ella no hubiera el alma de la vivana. Estarán bien madura, cerca de mi partida.